¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora en este video les voy a mencionar las alineaciones de los equipos para la primera semana de los test de pretemporada para la Fórmula 1 2020 y bueno, decirles que en esta ocasión voy a mencionarles la jornada de pretemporada pero se las voy a mencionar con un poco de retraso porque voy a salir de vacaciones de acá de Santiago y bueno, sin más que decir, vamos a ver los días bueno, Mercedes todavía no tiene decidido a sus pilotos pero bueno, en Ferrari Fetel va a estar el 19 de febrero, Fetel y Leclerc el 20 de febrero y el 21 de febrero Leclerc Verstappen para Red Bull el 19 de febrero, Alex Alvon el 20 de febrero y Max Verstappen y Alex Alvon el 21 de febrero McLaren con Carlos Sainz el 19 de febrero, el 20 de febrero con Lando Norris y Carlos Sainz y Lando Norris el 21 de febrero Esteban Ocon y Daniel Richardo con Renault el 19 de febrero, de nuevo Richardo y Ocon el 20 de febrero y nuevamente los dos pilotos de Renault el 21 de febrero Alfa Tauri va a estar el 19 de febrero Daniel Viat, el 20 de febrero Pierre Gasly y Daniel Viat y Pierre Gasly el 21 de febrero En Racing Point Sergio Checo Pérez el 19 de febrero, el 20 de febrero Lance Stroll y los dos pilotos Pérez y Stroll el 21 En Alfa Romeo van a estar Robert Kubica y Antonio Giovinazzi el 19 de febrero, Kimi Raikkonen el 20 y Giovinazzi el 21 En Haas Kevin Magnussen el 19 de febrero, Roman Grosjan el 20 de febrero y Grosjan y Magnussen el 21 Bueno, en Williams George Russell y Nicolás Latifi el 19 de febrero, el 20 de febrero George Russell y el 21 Nicolás Latifi Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao